En Plaza Bea tienes la tranquilidad de encontrar cenas preparadas de Navidad a precios bajos. Ya, pero son ricas. Pregúntale a Luciano. Está muy mejaso. ¿Y vas a ahorrar? Pero ¿cómo hago? Nada. Solo las calientas y listo. ¿Y hay mucha variedad? Todas estas cenas. En Plaza Bea tenemos todo a precios bajos para que disfrutes una Navidad con todos los cheques.